Joe Biden pasa por las que parecen sus horas más bajas desde que llegó a la Casa Blanca. Sus planes para consolidar la recaudación de fondos para la campaña electoral han sido un indiscutible fracaso en California, donde todo indica terminará de sepultarse el presidente y candidato a la reelección. Y es que Gavin Newsom, el controvertido gobernador de California, lo que ha hecho es jugar la partida en contra de Biden en la reñida y costosa batalla que el demócrata está librando frente a Donald Trump, el probable candidato del Partido Republicano. Voz de la Patria Grande En el estado de California quedarán las cenizas de la imagen de Joe Biden. También quedarán sus aspiraciones por volver a colgarse la banda presidencial de los Estados Unidos. Y el artífice de este fracaso rotundo será el gobernador Gavin Newsom, cuyo trabajo político no ha aportado nada positivo a la campaña del mandatario. En varias ocasiones el aspirante a la reelección ha viajado a California con el objetivo de acumular más dinero para su candidatura. Por lo que el gobernador de ese estado ha sido llamado a ser uno de los referentes del Partido Demócrata junto a Biden. Pero pareciera que Newsom no ha querido hacer mucho para empujar al presidente a la reelección. Aunque Gavin Newsom públicamente ha mostrado su respaldo absoluto a Joe Biden, todo indica que el gobernador está midiendo cuidadosamente sus pasos al combinar el apoyo a la reelección presidencial con su especial y particular interés y esfuerzo por brillar a nivel nacional. Ha sido un secreto a voces que el mandatario de California tiene sus propias aspiraciones políticas en Estados Unidos. Sin embargo, él se ha mostrado ante los medios como la mano amiga de Biden en California, sin dejar de un lado sus ansias personales por la política nacional. Thomas Warren, experto en política y profesor de la Universidad de Boston, ha hecho referencia precisamente a la posible incursión de Newsom en el juego de la presidencia de Estados Unidos en un futuro cercano. Con una base demócrata diversa, ha demostrado que puede formar coaliciones amplias. Cumple todos los requisitos para ser el candidato de su partido. Es una apuesta inteligente que va a estar en la conversación en el futuro, considera el especialista. A todo esto se suma la gestión actual del gobernador, cuestionada por alguna de las acciones como por ejemplo la anulación en el 2022 de la sentencia Roe contra White, que protegía constitucionalmente el derecho al aborto desde 1931 y que Newsom se afanó en convertir a California en estado santuario, para que mujeres de todo el país tuvieran opción de interrumpir sus embarazos de forma legal allí. Además, California es el estado con mayor población migrante indocumentada. 1,9 millones de personas desde el 2021, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, para los que ha legislado a favor de una estancia temporal protegida que le permita trabajar en ámbitos como la agricultura. Las controvertidas y polémicas decisiones de Gavin Newsom han generado sonados enfrentamientos con los gobernadores republicanos de Texas y de Florida, Greg Abbott y Ron DeSantis, respectivamente, que consideran que las políticas de su homólogo californiano atentan contra los valores tradicionales y ponen en peligro la economía y la seguridad de Estados Unidos. Estos desencuentros, así como su viaje en octubre pasado a Israel en el marco de la guerra de Palestina y justo antes de firmar un acuerdo de cooperación medioambiental entre California y China, han reforzado su proyección mediática, pero, según algunos especialistas, han sido entendidos como un desafío al liderazgo de Biden en el partido. Para Dory Drago, analista político senior de California, ser presidente es una tarea increíblemente dura. Tamara Harris y Gavin Newsom son parte del establishment del Partido Demócrata en San Francisco, así que tienen una idea clara de lo que les supondría postularse. No sé cómo va a cuadrarlo con sus aspiraciones políticas, precisó el investigador. Newsom, al igual que Harris, suena a futuro como opción para una hipotética nominación demócrata en el 2028. Pero aunque su deber político hasta entonces debería ser seguir enfocado en su gestión al frente de California y mostrar su apoyo irrestricto a Biden, sus acciones apuntan a dañar la imagen del actual presidente. En cifras concretas, y para dejar en evidencia el fracaso de la gestión del gobernador de California, actualmente, más votantes desaprueban sus políticas, un 50% según un estudio reciente de la Universidad de Berkeley, mientras que quienes la aprueban apenas alcanzan el 40%. La galopante inflación y el hecho de no haber podido hacer nada por frenar o al menos disminuir el alto índice de personas sin hogar, que cabe destacar es precisamente en California, donde está la tasa más alta de todo Estados Unidos de este flagelo, han destruido la imagen de Biden en ese estado, cuya importancia desde el punto de vista electoral es vital para su reelección. De hecho, un grupo de activistas conservadores llamado Rescue California acaba de promover un nuevo intento para que Newsom tenga que enfrentarse a la posible revocación de su cargo alegando, entre otras causas, que solo se está centrando en sus ambiciones fuera de California. Así, las cosas, el gobernador de California, Gavin Newsom, América de ninguna manera ha ayudado a mejorar la imagen de Joe Biden en su estado en el marco de la carrera por repetir en el poder de la Casa Blanca. Inclusive, en el tema de la recaudación, la tendencia está cambiando y todo gira en contra de Biden y los demócratas. En el 2022, Gavin Newsom, gobernador de California, dijo que no tenía ningún interés en la carrera por la presidencia de Estados Unidos para el 2024. Ni siquiera está en mi radar. Tengo interés por debajo de cero, fue su respuesta. Han pasado dos años de ese episodio y el mandatario, a pesar de negarlo, parece estar tentado por la sucesión, probablemente para el 2028. Al frente del estado más poblado del país con 40 millones de personas, el político demócrata se ha mostrado dispuesto a contrastar con la narrativa del partido republicano. Pero más allá de la simpatía que requiere un candidato para que su propuesta cale en el electorado, también necesita un equipo que lo acompañe en el trabajo y más al tratarse de un país con tantas complejidades como Estados Unidos. Pero eso no lo ha encontrado Joe Biden en California. El gobernador demócrata de California lleva meses siendo protagonista de especulaciones que sugieren una posible candidatura presidencial. Con las elecciones de Estados Unidos a la vista, la vulnerabilidad de Joe Biden en las encuestas ha alimentado aún más los rumores. Y aunque Gavin Newsom lo niega en público y se muestra como un gran apoyo para Biden, sus maniobras políticas le están ayudando a construir un perfil nacional que cumple con los requisitos de un líder con ambiciones presidenciales. Newsom tiene poco margen para plantear un desafío contra Biden en este momento. Sin embargo, algunos analistas insinúan que el gobernador está llevando a cabo una campaña en la sombra, en caso de que Biden se retire por sorpresa o sufra alguna complicación de salud. El año pasado, el propio Biden alimentó los rumores en la cumbre anual de la Conferencia Económica de Asia-Pacífico, que reunió en San Francisco a Gavin Newsom y a líderes globales como el presidente de China, Xi Jinping. Quiero hablar sobre el gobernador Newsom. Quiero darle las gracias. Ha sido un gobernador excepcional. De hecho, podría hacer cualquier cosa que quisiera. Podría conseguir el trabajo que estoy buscando, detalló Biden. Cualquier candidato a unas elecciones presidenciales en Estados Unidos sabe que debe sentar unos cimientos sobre los cuales luego pueda construir una campaña. Todo indica que Gavin Newsom viene trabajando en eso. Pero dentro de la tarea que está cumpliendo, en nada ha ayudado a consolidar el liderazgo de Joe Biden en California. Por el contrario, el trabajo tiene un matiz inverso. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos encontrar. Tupananchi Skapa, cuya traducción es Voz de la Patria Grande